Muy buenos días. Como Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, estamos muy contentos de participar en este encuentro. Se ha sostenido que vivimos una época de poderes ejecutivos fuertes y parlamentos débiles. Nos asiste la convicción de que el fortalecimiento del Parlamento resulte indispensable para efectos de una democracia que pueda estar a la altura de los desafíos de la sociedad actual. Hoy, en esta Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico 2016, queremos presentar nuestro sistema Historia de la Ley y Labor Parlamentaria. Estimamos que estos sitios que expondremos son una buena expresión de la utilización de datos abiertos enlazados para la construcción de una web semántica al servicio del Parlamento y de la democracia. Hablamos de otorgar acceso en un par de clics, ya no solo a la legislación nacional en línea, sino también a la historia fidedigna de su establecimiento. Es decir, ponemos a disposición información jurídica relevante para la institucionalidad en general, para los tribunales de justicia y, por cierto, para las personas al momento de ejercer sus derechos. La estructura de nuestra ponencia comprende, en primer lugar, una breve referencia a las áreas de trabajo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Luego, una vista panorámica de los servicios jurídicos y legislativos que desarrolla. Y, finalmente, la presentación de nuestros sitios Historia de la Ley y Labor Parlamentaria. A efectos de intentar comunicar de la mejor manera posible nuestras ideas, utilizaremos y presentaremos paralelamente un video con imágenes representativas de las ideas centrales que queremos destacar en nuestro relato. La Biblioteca del Congreso es una organización con más de 130 años. Se trata de una institución republicana que contribuye al quehacer de los parlamentarios en 13 grandes áreas. En primer lugar, a través de sus servicios bibliográficos, pone a disposición de los congresistas y de la comunidad el Fondo Bibliográfico, cuyo catálogo reconoce como principales componentes temáticos las ciencias económicas, políticas y jurídicas. Por cierto, dispone también de un número significativo de bases de datos y un moderno sistema de procesamiento de prensa. Luego, los servicios de asesoría parlamentaria, área integrada por aproximadamente 50 profesionales de diversas disciplinas que asesoran a los parlamentarios en la tramitación de proyectos de ley. Esta asesoría se presta tanto a las comisiones legislativas como a los parlamentarios individualmente considerados. Y por último, los servicios jurídicos legislativos, que conforme al Plan Estratégico de la Biblioteca 2014-2020, dicen relación con almacenar, procesar y poner a disposición de los parlamentarios, la comunidad jurídica y la ciudadanía en general, información jurídica relevante. Así, el objetivo de estos servicios es, utilizando los datos abiertos, contribuir en la democratización de la información, la transparencia, la certeza y la seguridad jurídica. Abordaremos enseguida estos últimos, es decir, los principales servicios jurídicos legislativos que desarrollamos. En primer lugar, el servicio web Ley Chile. Es la base de datos legal más completa y consultada del país. Contiene sobre 300.000 normas a texto completo, actualizadas y de acceso gratuito. Durante el año 2015, registró más de 12 millones de visitas. Se trata de un servicio continuo con procesos certificados bajo la norma ISO 9001-2008. Cabe mencionar que el informe de la OCDE 2016 sobre política regulatoria en Chile, resalta la contribución de Ley Chile como un repositorio que otorga seguridad al sistema jurídico nacional. En segundo término, corresponde referirse al sitio web Ley Fácil, que presenta el lenguaje claro y sencillo las leyes aprobadas por el Congreso referidas a asuntos de interés general. Adicionalmente, persigue que los ciudadanos cuenten con más y mejores herramientas para conocer sus deberes y ejercer sus derechos. Resultan especialmente atractivos los productos Ley en Lengua de Señas y Ley en Lenguas Originarias. Luego, el sitio web Patrimonio Político Legislativo, que entrega a los usuarios en forma libre y gratuita contenidos y documentos referentes a las leyes, los parlamentos y la historia política chilena en general. Revisadas las áreas de trabajo de la biblioteca y los principales servicios jurídicos legislativos, corresponde abordar el último de estos, el sistema Historia de la Ley, Labor Parlamentaria que presentamos hoy. ¿De qué se trata? Es un sistema conformado por dos servicios web y su objeto es la recopilación automatizada de toda la actividad desarrollada en el Parlamento asociada a una ley en particular o a la actividad legislativa y fiscalizadora de un parlamentario. Este sitio fue lanzado con la presencia de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados el año pasado. La biblioteca recopila la información oficial generada por la Cámara de Diputados y el Senado, procesa de esa información procediendo al marcaje de la misma, utilizando el estándar que lidera el tratamiento de información jurídico legislativa, el XML legislativo acomantoso. Estos servicios contribuyen plenamente al desarrollo de un parlamento abierto, por cuanto su finalidad es transparentar la información generada por el Congreso Nacional, democratizando el acceso a la misma a través de plataformas tecnológicas abiertas, gratuitas y accesibles para la ciudadanía. A continuación dejo con ustedes a Karen Morrego, quien ahondará sobre el funcionamiento de estos sitios web. Muy buenos días. Me parece interesante recalcar que lo que vamos a ver a continuación es la expresión del uso de los datos abiertos a través de los sitios que lo ponen disponible, particularmente el sitio opendata.congreso.cl y del procesamiento de dicha información se pueden obtener plataformas accesibles al ciudadano y que permitan hacer búsquedas muy específicas, pero entregando herramientas muy flexibles a la vez. En primer lugar, vamos a examinar brevemente el sitio Historia de la Ley. Este es un servicio web de la Biblioteca del Congreso Nacional que pone a disposición de los usuarios en general toda la historia del establecimiento de la ley, todos los antecedentes fidedignos que dieron lugar al establecimiento de la norma, lo que constituye una herramienta muy interesante y muy importante, especialmente en Chile y en muchos países de interpretación, entregando el elemento histórico en aquellos casos en que el sentido y alcance de la norma no sea tan claro. Este sitio tiene esa virtud y pone a disposición todos estos antecedentes de manera estructurada a partir del procesamiento que se hace en los formatos Open Data y de la Comantoso y el uso del XML legislativo. Permite hacer una búsqueda simple incorporando, por ejemplo, en este caso, un número de ley, cuando el número de la ley se conoce, lo cual nos da una serie de aciertos dentro del sistema. Por ejemplo, en este caso, tenemos una historia de ley general, la historia de la ley completa y la historia de los artículos de cada uno de contenidos en esa ley. Asimismo, podemos observar que la navegación es muy accesible y entrega un árbol de navegación al costado izquierdo. Ese árbol de navegación va mostrando cada uno de los documentos que conforman los trámites y además se demuestran ahí mismo cuáles son las historias relacionadas con la ley que yo estoy examinando. En este caso, tenemos todas las historias de artículos vinculadas a la ley objeto de mi revisión. También se entrega la posibilidad de fabricar tu dossier, que implica flexibilizar y generar documentos acorde a las necesidades del usuario. Normalmente se busca un término, un sentido en particular dentro de la historia y se puede incorporar este término frase y a partir de eso el sistema entrega solamente aquellos documentos vinculados a ese término que ha sido objeto de mi búsqueda. Asimismo, entrega la posibilidad de comparar versiones, es decir, revisar la evolución del texto del proyecto de ley durante su tramitación, lo que es muy interesante como elemento especialmente para los investigadores que buscan saber por qué cambió o cómo fue cambiando una norma dentro de la tramitación. A partir de esta comparación de las versiones puedo comparar en específico cada uno de los artículos de una ley a través de herramientas que implican un procesamiento interno de referenciación y generación de enlaces durante el procesamiento de los documentos que son objeto de la historia de la ley. En este caso, por ejemplo, tenemos una visión general de las versiones del proyecto y una visión particular cuando revisamos un artículo objeto del análisis y podemos ver, seleccionando la herramienta, cómo evolucionó particularmente este artículo durante la tramitación de esa ley. El sistema, a su vez, permite hacer una búsqueda avanzada y esto tiene relación con el grado de detalle con el que se procesa la información que da lugar a la historia de la ley. Cada uno de los documentos es objeto de un procesamiento muy intenso que permite ir incorporando algunos parámetros, agregar y excluir dentro de la búsqueda. Por ejemplo, en este caso, en la búsqueda avanzada, podemos buscar a partir de un número de la ley, si es que lo tenemos, revisar si esta tiene artículos desarrollados como historia de ley y, por ejemplo, incorporar otro dato que en este caso sería un ministerio en particular. Si yo quiero ver, ando buscando algo muy específico. También, si desconozco el número, que en Chile es muy importante para identificar las normas, puedo incorporar un término a partir del cual yo puedo acceder a la historia de la ley cuyo número desconozco. Y así puedo sumar y restar elementos que me permitan llegar al acierto específico. Dentro del procesamiento, además, se ingresa metadata especializada a cada uno de los documentos y a la historia de la ley en general, lo que permite agrupar historias de ley conforme a ciertas materias, que es muy interesante porque en un solo clic yo, por ejemplo, puedo acceder a todas las historias de ley que se encuentran vinculadas al tema accidente del trabajo y puedo investigar cuál fue el sentido de cada uno de ellas y cómo fueron las modificaciones, si es que las tuvo y las razones a las que respondió. Este sistema se va actualizando diariamente conforme se publican leyes en Chile y el documento final, el documento que contempla todas estas usabilidades se encuentra contenido en la historia de ley general. En este caso, por ejemplo, una historia de ley, de una ley relativamente reciente, del año 2015. Podemos navegar la historia de ley en el mismo sitio web, pero además nos permite descargarla y en distintos formatos, lo que permite reutilizar la información también, en XML, en PDF, en Word, y así, en este caso, voy a descargar un Word, puedo llevarme la historia de ley completa en un solo documento, tener acceso a todos los antecedentes que dieron lugar a esa norma, las discusiones, oficios, informes, a partir de los cuales se genera un texto legal definitivo, y por cierto, incorporando el texto de la ley. El segundo sitio web es labor parlamentaria. Labor parlamentaria es un servicio web de la Biblioteca del Congreso Nacional que pone a disposición de los usuarios la actividad legislativa y fiscalizadora de los parlamentarios, y no solamente los que están en ejercicio, sino que también tienen un rol histórico, ya que mantiene en este sitio la labor de parlamentarios que ya cesaron en su cargo. Puedo hacer una búsqueda simple, indicando, por ejemplo, un nombre de un parlamentario, y dentro de los resultados me arroja no solo el parlamentario que busqué, sino que también todos aquellos que se refirieron a este en sus intervenciones. Cuando selecciono el parlamentario de mi interés, puedo acceder desde el mismo sitio a mucha información, a la trayectoria parlamentaria y a su biografía parlamentaria. Toda la información disponible en una sola plataforma. Y además, la labor parlamentaria se encuentra diferenciada de acuerdo al tipo de participación. Esto implica la labor de marcaje de los documentos bajo el sistema XML acomantoso. Se van seleccionando algunas de las etiquetas. También puedo acceder directamente a una intervención que quiero revisar, a una participación en particular, y descargarla en PDF o en XML. Y eso me entrega de manera inmediata un documento donde se contiene la participación que yo quiero guardar, llevar. El sitio también entrega la posibilidad de hacer búsquedas avanzadas. De todos los diarios de sesiones, que son nuestro insumo principal para esta plataforma, puedo buscar elementos muy específicos. Y esto da cuenta de lo granular del sistema. Por ejemplo, incorporo un texto libre, un parlamentario, un tipo de participación que a mí me interesa de ese parlamentario en ese tema. Y puedo acceder, así, por ejemplo, a dos participaciones. Esos son los aciertos vinculados a ese parlamentario. Y además, descargarlas. Haciendo una búsqueda ya no por parlamentario, considerando que el sistema se llama labor parlamentaria, pero también genera parámetros por otros criterios. Por ejemplo, puedo buscar por un término libre, fecha, y además un tipo de participación que a mí me interesa. Todas las intervenciones dentro del término acuerdo de unión civil. En este caso, se encuentran 110 participaciones que permiten descargar un dossier o un documento personalizado que responda a los intereses del usuario que está navegando en ese momento y que se entregan de manera ordenada a todos los parlamentarios que intervinieron en la tramitación de esa norma. El resultado final de esta plataforma permite descargar la labor parlamentaria completa del parlamentario de mi interés, no solo por parte del parlamentario, sino que cualquier ciudadano. Y eso nos entrega un documento, en este caso en formato PDF, que nos permite revisar toda su labor parlamentaria en los distintos tipos de participaciones. Les agradecemos su atención. Cualquier consulta o duda, estamos a su disposición. Los invitamos a revisar el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional y navegar en los sitios que les hemos mostrado, que pueden resultar muy interesantes como forma de procesamiento de información a partir de los datos abiertos. Muchas gracias. Agradecer, por cierto, las inquietudes formuladas por los representantes de Trinidad y Tobago, Perú, Marruecos y una persona más que también nos hacía una pregunta directa. Intentaremos distribuirnos un poco los esfuerzos por responder. ¿Por qué el Congreso Nacional, a través de su biblioteca, ha desplegado un especial esfuerzo en generar estos servicios en línea para conocimiento de la legislación nacional? En Chile tenemos, como seguramente saben, y como también es algo recurrente en América, un sistema de gobierno, un régimen presidencial. Esto significa que hay una asimetría bastante significativa entre las atribuciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esto lleva, también muchas veces, a un cierto distanciamiento entre la ciudadanía y el Parlamento y los parlamentarios. Una parte, por cierto, solo una parte de la explicación de este distanciamiento tiene que ver con la falta de conocimiento del producto principal del resultado del quehacer parlamentario. En un sistema como el nuestro, esa es la legislación, que es la principal fuente del derecho. ¿Qué ha hecho el Parlamento chileno a través de su biblioteca? Intentar poner a disposición de la ciudadanía en su conjunto la legislación nacional. Hoy día, como señalábamos, tenemos 300.000 normas en formato digital, gratuitos, gratuitas y siempre actualizadas, disponibles para la ciudadanía. Pero esto no es suficiente. Hemos generado un esfuerzo importante por poner a disposición, también de la ciudadanía, en un lenguaje claro y sencillo, contenidos normativos que muchas veces no son fáciles de entender. Hemos incursionado en el ejercicio del radioteatro, en la legislación expresada en lengua de seña, pensando en la inclusión, en la legislación en lenguas originarias también. Y, por cierto, intentamos complementar esta entrega ahora con los contenidos de Historia de la Ley y Labor Parlamentaria, lo que permite a los ciudadanos conocer cómo se comportaron sus representantes, su parlamentario, en la tramitación de los proyectos de ley. Ese es el esfuerzo en el que nosotros estamos embarcados y este emprendimiento, para decirlo muy en términos generales, ha contado con un doble respaldo. Por una parte, con un presupuesto que nos ha permitido disponer de un equipo humano calificado para desarrollar estos avances en un plazo que desde sus orígenes hasta hoy se extiende por aproximadamente 30 años. El poblamiento, en particular, de la Historia de la Ley y Labor Parlamentaria, que es lo que hoy día mostrábamos, es un trabajo que lleva aproximadamente un par de años. Y el segundo componente tiene que ver con usar aquello que se ha venido a denominar las alianzas público-privadas. O sea, en el caso nuestro, el poblamiento de nuestra base de datos necesaria para poder entregar los servicios de Historia de la Ley y Labor Parlamentaria, lo hemos hecho en conjunto con una universidad chilena a través de una licitación. Le voy a pedir a Karen que pueda complementar y entregar los antecedentes que pudieron haberme faltado en mi respuesta. Tratando de referirme a las preguntas en específico sobre el sistema. Bueno, la primera pregunta decía relación con el tiempo que requirió este trabajo. Hubo una fase de exploración, existía una idea, pero fue necesario explorar cuál era la plataforma más apropiada para desarrollarla en los términos tecnológicos que se quería, generando a fin de que la documentación fuera reutilizable, utilización de datos abiertos, interoperabilidad, en fin, todos los elementos que hemos visto en estas exposiciones. Cinco años en una fase de exploración y en una fase posterior de desarrollo, que implicó un inicio en periodos parlamentarios antiguos, periodos de 1965 a 1973, en los cuales se fue probando la base informática y viendo cómo ella iba generando los resultados deseados y corrigiéndolos a partir de esos periodos, periodos mucho anteriores. Los desafíos en esa época fueron especialmente la adaptación del XML legislativo a Comantoso, adaptarlo a las particularidades propias de la legislación chilena, manteniendo el esquema básico que él nos presenta, que es el estándar internacional hoy día, y además generar las plataformas tecnológicas necesarias, las cuales constituyen en realidad un desafío permanente de ir adecuándose a las necesidades, al nivel de poblamiento, de incorporación de información. Cada día se incorpora más información a la base, lo que hace que ella requiera ser perfeccionada constantemente y apoyo tecnológico y especializado a diario. Por acá preguntaban desde Perú, que me parece muy interesante, ellos están trabajando también, entiendo, en algo muy similar a lo que es la historia de la ley. Y sí, efectivamente, en el futuro cercano se pretende incorporar también video, porque claramente ello entrega de manera mucho más cercana al ciudadano especialmente cuál fue el contenido de la intervención que leída desde un sitio web puede resultar muy lejana. Ahora, estos videos, en el caso de la biblioteca, se encuentran a disposición y estamos en un proceso de comenzar a ver cómo se va a vincular ese video, porque este video además va a requerir marcas para generar la labor parlamentaria de cada uno de los parlamentarios, al igual que se accede al texto, acceder a la parte de la intervención en particular. Se está trabajando en ello. El acceso a ciudadanos, sí, efectivamente también es una preocupación y es una de las miradas del sistema. Nosotros hoy día tenemos como desafío generar algunas visualizaciones dentro del sistema que lo hagan más cercano, más accesible, porque claramente el sistema tiene, se busca que sea flexible, pero la información en sí es bastante densa. Entonces, cuesta entregar herramientas, generar herramientas para que se haga de esa forma. Y claro, opiniones de grupos de interés o de ministerios, estas son las que hoy día en el sistema se cuenta con aquellas que son oficiales y que están contenidas en los informes de las comisiones durante la tramitación de la ley. Ya terminando, bueno, me preguntaban desde Marruecos los recursos humanos. Claro, aquí es fundamental el apoyo tecnológico y el apoyo especializado de ingenieros de primer nivel que trabajan en la biblioteca del Congreso y que han aportado y aportan permanentemente sus conocimientos al desarrollo de este sistema. Y además, por cierto, el uso del XML legislativo, que es fundamental para desarrollar el sistema. Y por último, bueno, sí, los datos abiertos, los sitios que tienen hoy día disponibles datos abiertos son del Congreso de la Cámara fundamentalmente y la biblioteca en datosbcn.cl. Estos se encuentran disponibles para cualquier persona. Por tanto, son usados también por universidades para hacer investigación, para desarrollar investigación y entiendo que se encuentran en este momento en español y también la proyección es modificar eso y hacerlo mucho más extensivo a otras lenguas. Muchas gracias.